Música Hasta esperar año regalarle para la fiesta el solero pesado Pa' que se tape, me tapa a mi también cuando yo la bebe, bebe ese, te va a coro porrú Hasta esperar año regalarle para la fiesta el solero pesado Pa' que se tape, me tapa a mi también cuando yo la bebe, bebe ese, te va a coro porrú Si la tranquila, me mira a su mamá, con el sombrero yo la saludaré Oiga señora, yo le contestaré, señora buenas tardes, ¿cómo le va a volver? Oiga señora, yo le contestaré, señora buenas tardes, ¿cómo le va a volver? Oiga señora, yo le contestaré, señora buenas tardes, ¿cómo le va a volver?